Sabes bien que tienes miedo a crecer Y todo pasa en un segundo, lo sé Y es difícil no pensar en volver Si ya es muy tarde para retroceder Hola, yo soy Maya y esto se llama Visto, bueno No hay nada que me dé más rabia que abrir el closet y no tener nada de ropa Bueno, sí tengo ropa, pero nada me gusta Una vez en el probador de una tienda Escuché una de las verdades más grandes que he escuchado en mi vida Escoger ropa es como escoger al amor de tu vida Román Tiene que gustarte demasiado para llevarlo a casa Imagínate que te lo llevas y te gusta más o menos ¿Cómo será dentro de un año? El primer error que cometemos con la ropa Lo cometemos en la tienda Y es que no sabemos comprar Estos son los siete errores más comunes Que cometemos las mujeres a la hora de comprar Uy, qué larga Qué horrible, ¿a dónde vamos? A comprar ¿Y ya se me acabas de comprar? No, pero es bueno, lo que sea, lo importante es comprar No salgas a comprar solo por comprar Haz un inventario antes de salir y revisa qué necesita tu closet ¿Qué tal? No, yo no te voy a meter, ¿no? Pero si yo todo a mí hubiese sido S No te aferres a las tallas Olvídate de las letras S, M y L Compra solo lo que se ajuste perfectamente a tu cuerpo Está como demasiado, ¿no? Es Dolce & Gabbana Y está en oferta Olvídate de las etiquetas No porque sea de marca significa que te quedará bien Encontré mis lentes favoritos ¿Por qué no van cada uno distinto? Porque estos son los que me quedan bien ¿Ves? No te quedes en lo seguro y atrévete a cambiar En la búsqueda podrías encontrar piezas que jamás pensaste que te quedarían bien Y te darán un nuevo aire Es bueno que vinimos a las rebajas Todas las ropas inviernos al 50% de descuento Anabella, por Dios, le quedó hace demasiado calor Pero se me veo cabulosa Me siento como Jake Lowe Edita comprar piezas de estaciones específicas cuando están en liquidación Cuando puedas volver a usarlas ya estarán pasadas de moda Mucho menos compres ropa que no se ajuste al clima que te rodea Porque eso sería como loco Mira, mira lo que encontré Lo que se está usando Lo que tiene todo el mundo Toma, toque el chino La moda va y viene Y no todo le favorece a todas Es preferible invertir en piezas que soportarán el paso del tiempo Mira, tiene 80% de descuento y es el único que queda Anabella, pero te la pasas quedando hasta de tus piernas y entonces ¿qué haces? Sí, pero está en oferta y es el único que hay No seas víctima de las ofertas y no caigas en la tentación de comprarlo solo porque está muy barato Yo lo he hecho, no lo hagas ¿Quieres un closet en el que siempre encuentres algo que ponerte? No lo llenes con trapos inútiles Apréndete como un mantra lo que viste hoy acá Y esparce la palabra para que el sentido común llegue a todas tus amigas Sígueme a través de Arroba Mayocando Arroba Yo Visto Bueno Y el próximo video será por acá Por PlanetaUrgo.tv Bye Si tienes un problema con tu closet, escríbelos al mail que ves en pantalla y nosotros haremos un programa sobre eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.